La ciudad ecuatoriana de Alausi sigue asolada por los deslizamientos de tierra que se cobraron la vida de varias personas y dejaron decenas de desaparecidos. Mientras estiman que el número de víctimas siga aumentando, las operaciones de rescate continúan. Sin embargo, los familiares de los sepultados tienen cada vez menos esperanzas. Ahorita estoy aquí, quizás que me encuentre siquiera una casa o lo que sea. Ya estoy cavando a ver para ver si me cojo algo o si no me cojo algo. Ya para vivir la vida de ellos, que ya no tengo esperanzas. Ya encontrar el cuerpito de ellos para ver sepultar, nada más. Estamos esperando a mi cuñado, a la hija de mi cuñado y a mis dos bebitas que están enterradas. Estamos en de ayer, pero no se ha podido lograr nada. Entonces esperamos que ahora logremos encontrarlos para hacerles una sepultura que se merecen ellos. En este panorama hay personas que temen por su situación y por nuevos movimientos de tierra. Tenemos miedo de que se deslice otra vez y nos quedemos sin algo. Igual no tenemos a dónde llevar porque no hay aquí casas de arriendo ni nada. El lunes por la noche, el presidente Guillermo Blaso, que fue abucheado e insultado cuando arribó al AUCI, prometió continuar con los rescates y anunció trabajos de recuperación de agua potable, de las vías de acceso y un complejo de viviendas de auxilio para atender a los afectados. Las lluvias torrenciales destruyeron carreteras, puentes y otras infraestructuras en un contexto donde el mandatario declaró a principios del mes el estado de emergencia en 14 provincias por el clima adverso y un terremoto.